Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de youtube. Hoy os presento una nueva figura de mi colección. Es una figura que he adquirido sin caja, por lo tanto he hecho una fotocopia de lo que sería la caja. La figura se llama Karl Grebstadt y es un soldado de la Luftwaffe. Es un soldado de invierno que luchó en la contienda en Novgorov 1944. La figura es del año 2006 y el número de referencia es el 70.528. Bueno, vista la foto de la caja, os presento la figura. Primero vamos a hacer un vistazo de toda la figura por encima y ahora os la paso a detallar. La figura venía con tres peines de munición extras. Los peines de munición se pueden poner en las cartucheras, pero siempre digo que estos enganches de aquí abajo son muy delicados y prefiero no tocarlos porque se rompen con mucha facilidad. Aquí podemos ver la hebilla, está muy bien esculpida, el cinturón es de piel sintética. La gorra está también muy bien detallada. Podemos ver aquí el águila de la Luftwaffe. La figura viene con una especie de bufanda, está muy bien. El arma de la figura es una Kar 98 con un dibujo muy bonito de la madera. Esta pieza de aquí, el cerrojo es móvil y yo pienso que también se podría tirar hacia atrás el cerrojo pero en este caso hay algo que no le deja. El correaje es un correaje de piel sintética con unos detalles muy bonitos de la hebilla del arma. Bueno, el arma es muy correcto. Las manos son rígidas o no rígidas, son fijas. Hay algunas manos aguantadas que fabrica Dragon que son moldeables. En este caso no, en este caso las manos son así y no pueden moldearse. Esta es un poquito más flexible pero la otra es dura. La otra es muy dura. El uniforme de camuflaje, bueno de camuflaje, el sobre uniforme, es muy bonito. El cosido está muy bien hecho. Aquí vemos en el cinturón que también tiene la cantimplora con esta cubierta de terciopelo. El mesh kit o la marmita con correaje de piel también. Son practicables las dos. Y aquí tenemos la bayoneta, también con un color muy bonito de madera. Aquí hay un detalle que son las botas de invierno. En unos primeros modelos la bota era de plástico pintado así como si fuera pelo. Y aquí en este modelo ya lo han hecho con pelo auténtico. ¿De acuerdo? Esto es una especie también de terciopelo. Muy bonito. El camuflaje es totalmente reversible. Es verde por un lado y por el otro es blanco totalmente. Se puede hacer reversible. Se puede vestir de blanco también la figura. Y por la parte de dentro tenemos el uniforme de la Luftwaffe con todos los detalles. Es una figura que a mí me gusta mucho porque siempre he querido tener una con este tipo de uniforme. Y me ha costado bastante encontrarla. La figura en sí, en el mercado de segunda mano, se puede conseguir por unos 65€. Y bueno, y eso es todo. Si os ha gustado la figura y el vídeo, y si os ha sido útil, podéis suscribiros al canal. Y así podéis ver futuros vídeos. Hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.